Con la música de Rocio, la dama de la cumbia que nos canta Así me hizo Dios Bueno, aquí me... Salgo a caminar y mi vecino desde la ventana Se pone a mirar que traigo puesto porque no se aguanta Río a carcajadas cuando veo que se resbala Y lo regaña su mujer Doy vuelta a la esquina y me dicen chiquitita Yo te bajo las estrellas y se estrellan con sus carros Por mirar mis lindas piernas Y la gente dice que fue por mi culpa Y yo no sé por qué Si así me hizo Dios, ¿qué le voy a hacer? Si soy la belleza hecha mujer No digan que debe ser tu canadé Vestida como Santa Inés Si así me hizo Dios, tan bella y sensual Que causa divorcios mi caminar ¿Quién dijo que eso es tan mal? Pues si le gasté mi belleza es natural Pues así me hizo Dios No digan que esto es tan mal Pues así me hizo Dios, tan mal Que causa divorcios mi caminar Llego a mi trabajo un poco tarde y mi jefe dice No hay problema, llegue cuando quiera, pero llegue Con esa sonrisa que me mueve el ojo Y le provisa y le sonrío otra vez Cuando me siento culpable voy a confesarme con el padre Y me dice, ay mi hijita, si tú eres un ángel Yo me acerco y lo miro a los ojos y se pone a temblar Y yo no sé por qué, si así me hizo Dios, ¿qué le voy a hacer? Si soy la belleza hecha mujer, no digan que debe ser Nunca andaré vestida como Santa Inés Si así me hizo Dios tan bella y sensual Que causa divorcios mi caminar ¿Quién dijo que eso es tan mal? Pues si le das y mi belleza es natural Pues así me hizo Dios Con rocío y su sonora Sabroso, sabroso Sí, sí, qué rico ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy!